Ay, no te enamores de mi, no te enamores que yo Estoy ocupado, mejor dicho casado, y eso nadie lo puede cambiar Ay, déjala el moroto por mi, si te gusto déjalo hasta ahí Y ya no tengo ganas de volverme a ilusionar Ay, vaya, pondí al celular de tanto los mensajes que me mandan Si contesto, no te cansa, si yo creo que está muy mal Ay, bonita y buena si está, pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mi palabra ya empeñada en otra verdad ¿Por qué no pareciste antes? Cuando estaba solo y lo que ando, porque no me paraste a volar Cuando de ti estuve enamorado, hoy quieres buscarme y amarme Ay, cuando ya estoy muy ocupado Y bañarte con agua fría, pa' que pague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No comentas esa locura Una canita al aire se puede echar El día que te tropiece algo puede pasar Y bañarte con agua fría, pa' que apague la calentura Y no pienses en mi, mi vida No comentas esa locura 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 es lo que vivimos tú y yo Tú lo sabes bien Ahí reposadito Reposadito para las nenas Para Analdi Robles Y Virginia Nuestro esteticista de moda Y con cariño Para las parejas de moda Para Alis Curcio Minorquio Y Juanchi, mi querida M Ahí ve Bueno muchachos Yo quiero sentir al clan Con esta sabrosura que le vamos a dedicar a toda Colombia A todos los presentes Y los dejo con estos caballos musicales que dice Sí Adiós ¡Pero qué cosas tan lindas! ¡Uh! ¡Ay! ¡Oye Edwin! ¡Otonca de bonito! ¡Vaya a gozar! ¡Pero que vivan las mujeres! ¡Jaro! ¡Jaro! ¡Oh! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡Ay me quieres hacer tropezar! ¡Y si caigo me vuelvo a parar! ¡Que va! Aunque me guste no me vas a hacer fallar ¡Ay es que se te paró la masa! ¡Ay es que se te paró la masa! ¡Quieres que siempre esté contigo! ¡Y vaya! ¡Méteme en lío! ¡Porque tú te crees titular! ¡Porque no pareciste antes! ¡Cuando estaba solo y lo que ando! ¡Porque no me paraste de volar! ¡Cuando de ti estuve enamorado! ¡Hoy quieres buscarme y llamarme! ¡Ay cuando ya estoy muy ocupado! ¡Y bañarte con agua fría! ¡Cuál te apague en la calentura! ¡Y no pienses en mí, mi vida! ¡No comentas esa locura! ¡Una canita al aire se puede echar! ¡El día que te entreguen se algo puede pasar! ¡Y bañarte con agua fría! ¡Cuál te apague en la calentura! ¡Y no pienses en mí, mi vida! ¡No comentas esa locura! ¡Derechito! 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 ¡Con el clan! ¡Adiós! ¡Ahí! ¡Muchísimas gracias!